Pasa un año de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo. Las familias todavía enfrentan secuelas por la pérdida de sus seres queridos. Con una fotografía familiar en la mano, Kimi de 9 años recuerda a su papá, quien murió en el hospital después de sufrir quemaduras en su cuerpo. Nos compraba cosas, nos hacía reír, siempre iba, todos los martes que descansaba nos llevaba a comer pizza. El padre de Kimi estaba presente en el ducto de Pemex, que detonó el pasado 18 de enero de 2019 en un predio de Tlahuelilpan, Hidalgo. Sin embargo, para ella y sus dos hermanos, la tragedia vino después del día de la explosión, pues su mamá también se apartó de ellos. Pues mi mamá, como que ya desde que pasó lo de mi papá, se alejó de nosotros. Y de vez en cuando viene, pero no muchas veces. De vez en cuando solo. Pues no, nada más me quedo así, como que no la entiendo. Ahora los pequeños viven con sus abuelos, quienes se han hecho responsables los últimos meses. Aunque no ha sido sencillo, pues los niños recuerdan todos los días a su papá. Y yo ahorita que ya los empecé a llevar al DIF otra vez con la psicóloga, los escucho como hablan, lo que dicen. Teníamos mi casita, vivíamos con mi papito y mi mamita, pero mi papito se murió. Y ahora ya no estamos en mi casita. Ya estamos con mi abuelita. Pese a las emociones que atraviesan tanto los pequeños como sus abuelitos, ellos hacen todo lo posible por mantener a sus nietos en las mejores condiciones. ¿Qué hacemos aquí sentados? Los niños nos piden, ahora sí que ellos saben si hay o no hay uno para comer o para esto. Dicen, mejor vamos a abrir. Él se fue a pedir todo fiado, la mercancía para empezar. Y aquí con mi abuelita me siento muy feliz porque nos da todo lo que queremos. Y aunque no tenga dinero, ve como para que estemos felices. La abuelita de Kimi tiene la esperanza de ver a su hija regresar a Tlahuililpan y así logra enfrentar junto a sus hijos su pérdida. Pero mientras eso ocurre, será ella el principal apoyo y sustento de los pequeños. Para Imagen, prendas alas. ¡Qué día tan terrible, qué día tan triste!